La verdad que, bueno, como te digo, es un partido decisivo, es una final, la verdad que va a ser un partido muy duro, sabemos lo que vos decís, que por ahí si sacamos un buen resultado y se nos van las cosas bien, podemos quedar punteros, así que nada, pero igual, estamos tranquilos, no nos volvemos locos y nos esperamos pensando en eso, sabemos que va a ser un partido clave y bueno, a enfrentarlo de la mejor manera y bueno, esperar que las cosas salgan bien para nuestro lado, tengo toda la confianza de ellos y bueno, eso también es importante y bueno, nada, trabajar día a día, semana a semana para seguir mejorando y aportar lo mío para el grupo, para el equipo y para que salgan las cosas bien para todos. Bueno, has tenido actuaciones importantes en estos tres juegos, ¿les llegan demasiado a Racing o es la idea que proponen? Y la verdad que sí, por ahí contra Bolívar capaz que fue el partido que menos nos llegaron, por ahí sufrimos más en pelota parada y esas cosas, bueno, con Liniér también tuvimos los dos goles de pelota parada, creo que en ese punto estuvimos un poco fallando, lo mejoramos el otro día en Bahía, pero bueno, la idea de fatiga también es siempre salir a jugar, de no replegarse y bueno, tratar de imponer nuestro juego en cualquier cancha contra el rival que sea, así que por ahí eso también juega un poco en contra a la hora de defender, por ahí quedamos un poco mal parados y eso, pero bueno, son cosas que se van aceitando en la semana, que se trabajan y nada, pero bueno, uno está para eso, trabaja para eso y ayudar al equipo cuando se necesite, ¿no? Un arquero se dice que, bueno, que tiene que estar predispuesto para salir, para atajar abajo de los tres palos, pero ¿dónde te sentís más seguro? Porque se nos vienen rápidamente a la memoria jugadas que te has salido a chicar, que has atajado debajo de los tres palos, ¿dónde te sentís más seguro vos? La verdad que no me gusta mucho quedarme abajo de los tres palos, digamos, en la línea por ahí, el otro día contra Liniers, el segundo gol capaz que me agarró muy cerca del arco y eso me desfavoreció, ¿no? Me siento un poco más cómodo estando un poco más afuera del arco, leer la jugada y bueno, estar atento a eso, pero nada, después, bueno, son situaciones que se van encontrando en el partido y bueno, uno tiene que estar atento y tratar de resolverlo de la mejor manera posible, ¿no? Bueno, la última, recién la charlábamos fuera del micrófono, ¿cómo fue la del tiro libre de abajo? Que era el 3 a 3 y de ahí salió el cuarto gol de Lorenzo. Bueno, la verdad que nada, fue una jugada... ¿La encontraste, como dijo el relator Palay? Sí, un poco la encontré, pero la fui a buscar también. La verdad que, bueno, estaba muy concentrado, que sabía que era una pelota clave, era la última, que si zafábamos de esa, teníamos casi el partido en el bolsillo y bueno, fue difícil porque una jugada rápida, que no se veía nada, muchas piernas y nada. Cuando la vi, intenté tirarme y buscarla con todo lo que tenía y bueno, gracias a Dios la pude agarrar, no dar rebote y bueno, la contra se nos dio para liquear el partido, así que nada, muy contento por eso y por el triunfo más que nada, por el grupo que nos merecíamos algo así para llevar de la mejor manera a este partido. ¿Qué te gusta de este equipo de Racing? Me gusta que intentamos jugar, por ahí contra Linear no se nos dio nada, fue todo muy raro, pero nosotros siempre tenemos la idea de salir a jugar, de no resignar eso, creo que eso es lo que rescato del equipo, ¿no? Obvio que hay muchas cosas para mejorar y que siempre quedan ahí dando vueltas, pero creo que eso es lo rescato, de que intentamos jugar siempre y bueno, tratamos de imponer nuestro juego, ¿no? A veces sale, a veces no, pero bueno, creo que nos va a servir y es una virtud nuestra de este equipo. Gracias Hernán. Gracias. Gracias.